La luna, la de un hombre más hermosa, porque en ella se refleja la viento De los almas que han querido ser dichosas, a la rubia del ángel a jovencún Corazón, que has sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre Corazón, que has sabido sufrir, que has sabido querer, desafiando el dolor Hoy que empieza la vida tan solo al pensar que tu amor me enlumbre El castigo de ayer que me diste tan cruel, parece que murió Si me voy, no perturbes jamás la lucha y la ilusión de mis sueños dorados Si me voy, nunca vienes jamás que con único fin de alejarme de ti Viviré con la eterna pasión y el sueño dorado El tenha y la caruso dorado El tenha y la caruso dorado ¡El ser que soñé, el hanya de ti, que fueras para mí! ¡Gracias!